No te atrevas a decir que fue todo un sueño Una sola mirada te basta Para matarme y mandarme al infierno ¿Quién abrirá la puerta hoy Para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar Y entender mi mamón Si te digo la verdad No quiero verme solo ¿Quién va a quererme soportar? ¿Quién va a quererme soportar? Ella siempre anda fresh, siempre anda chula Tiene un flow picante en la cintura Lo baila sensual, lo dominica en pura Y te dice a pinta que esto es un censor Le hicimos de nuevo, mami Pero ahora con dos y un bichis Lo voy a estar en la Tiene house, yo Ay, hombre, qué buena Qué buena estás adentro Ay, hombre, qué buena Cómo me la recetó el doctor Nothing is the same Without you, girl That's the bitch, baby Girl Tu grupo Extra